Retomamos la polémica que planteó el Ministro de Salud, porque según carabineros 25.000 personas se reunieron ayer en Plaza Baquedano para manifestarse. Y en otros puntos de la capital también se juntaron ciudadanos. Aglomeraciones que preocupan a la autoridad sanitaria, que teme que en dos semanas más esto se note y se registre un alza en los contagios. La gente no está tomando los resguardos para mantener la distancia. Cientos de manifestantes, alrededor de 500 personas. Muchos de los manifestantes incluso comenzaron a congregarse antes de las 11 de la mañana. La concentración de personas para la conmemoración del 18 de octubre fue masiva. Según carabineros, solo en Plaza Baquedano se reportó 25.000 manifestantes. También se agruparon ciudadanos en Parque Bustamante, La Alameda, Plaza Maipu y Dicuña Maquena. Aglomeraciones que tienen a las autoridades sanitarias preocupadas. Temen un alza en los contagios. Muy preocupados haciendo un seguimiento porque sabemos que estas situaciones particulares pueden producir un aumento en el número de casos que significa en las comunas donde ocurrieron estas cosas que tengan que retroceder. Esperamos que no sea así. Alza que podría registrarse en 14 días más. Según expertos, hubo varias conductas de grupos de manifestantes que sí podrían ayudar a que el virus se haya transmitido fácilmente en las aglomeraciones del domingo. Cuando no se utiliza la mascarilla de manera apropiada y cuando se concentra en grupos muy grandes sin guardar la distancia física. No había uso de mascarilla, ni siquiera se observaba la mascarilla colgando en la zona del cuello. Las personas estaban unas al lado de la otra, además gritando que eso acelera la propagación del virus. Sin embargo, los especialistas son cautos. Dicen que no es seguro que los contagios aumenten producto de las manifestaciones. Por ejemplo, Nueva York. En junio, miles de personas se congregaron para manifestarse contra el racismo tras la muerte de George Floyd. Expertos advirtieron de una posible alza en los casos de COVID que finalmente no ocurrió. La comunidad científica coincide que en espacios abiertos es menos probable la transmisión del virus. Si a eso se suman las medidas preventivas de autocuidado, las posibilidades de contagios se reducen. Por eso expertos insisten que se puede asistir a manifestaciones, pero preparados. Uso de mascarilla, higiene, andar con un alcohol gel en el bolsillo, con un recambio de mascarilla, y en lo posible evitar aglomeraciones donde no se pueda mantener la distancia de menos de un metro. Lo otro que se recomienda no es gritar, no verbalizar gritos, porque eso aumenta, no es cierto, la velocidad del contagio. Recomendaciones indispensables para este domingo 25 de octubre, día de plebiscito, donde probablemente también se registren concentraciones. Por ahora, la posible alza a los contagios podría vivenciarse en dos semanas más.